¿Alguna vez pasa una competición y te la tomas a risa, a cachondeo, a simplemente a pasártelo bien? ¿Y por qué hacemos esto? Muchas veces cuando es una competición que nos importa, que nos interesa, que queremos rendir bien y hacerlo bien. ¿Por qué no lo tomamos como una pachanga, como si estuviera con mis amigos jugando a ese deporte o a esa carrera? Ahora, esto lo solemos hacer muchas veces porque a lo mejor ya salimos con idea de que no lo vamos a hacer bien, de que el otro siempre nos va a ganar, va a hacer mejor tiempo o que va a ser imposible. Entonces, lo que hago es salir de esta situación de una manera lo menos incómoda posible y es pasándomelo bien. Entonces, no es que tú me vayas a ganar, sino yo, como no lo he dado todo, pues realmente lo estoy perdiendo yo. O no estoy compitiendo a mi nivel, no dejo que me ganes. Porque yo ya entro vencido y la estrategia que hago es, pues bueno, me lo paso bien aquí. Pero tú sabes que en el fondo eso no funciona y lo único que haces es perpetuar ese comportamiento de que no das lo mejor de ti mismo, no rindes lo mejor de ti. Y cuando uno rinde todo lo que tiene es cuando realmente te sientes bien, te sientes pletórico. Así que no lo relaciones con el resultado. El resultado es solo una variable más. Y está claro que ganar, ganar a los demás es súper importante y está bien en determinados contextos. Sobre todo si es un deportista profesional que te preparas para ganar el oro orímpico. Pero en la mayoría de los casos lo mejor es ganarte a ti mismo. Y esto no lo vas a hacer si sales ahí al campo, al terreno de juego, tomándotelo a risa, a cachondeo, simplemente a pasar el tiempo. Y si lo quieres hacer así, por lo menos hazlo con conocimiento de causa. Es decir, mi objetivo de este partido va a ser quitar el estrés y pasármelo bien, no dar mi mejor rendimiento. Bueno, si ese es el caso, pues por supuesto está muy bien. Pero yo sé que la mayoría de los deportistas federados que compiten, compiten porque quieren hacerlo muy bien y dar todo lo mejor. Así que no salgas ahí y te lo tomes a risa. Bueno, espero que pases un buen día y que reflexiones esto. Hasta luego.